Que se cierren mis ojos Que se cierren pa' siempre Para no mirarte con otro querer No quiero ser testigo De que otro te bese Que se cierren mis ojos Porque no quiero ver Si tienes un cariño Y piensas dejarme Mejor será marcharme Para nunca volver Yo buscaré consuelo Por ahí entre placeres Y con otras mujeres Te olvidaré también No quiero que mis ojos Vayan a estar presentes Cuando se llegue el día En que debas partir No ha sido culpa tuya Ha sido culpa mía Perdóname mi vida Pero este fue mi fin Por tu amor Muchas gracias Por todos esos besos Y todas tus caricias Me hiciste muy feliz Me llevo tu recuerdo Mañana que me vaya Pero por hoy me alejo Y me olvido de ti No quiero que mis ojos Vayan a estar presentes Cuando se llegue el día En que debas partir No ha sido culpa tuya Ha sido culpa mía Perdóname mi vida Pero este fue mi fin No ha sido culpa tuya